Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Shaco en la jungla, hacía un montón de tiempo que no lo traíamos por el canal, ya iba tocando. Como siempre comentaremos las runas que también estarán en la descripción, pasiva habilidades que nos vamos a estar comprando un poquito de todo, así que dicho esto vamos a ello contra Kayn. Un Kayn que ya os aviso que nos ha guardado la jungla superior, por eso estamos en esta zona para que no nos tenga tan trackeados, pero bueno, intentaremos sorprender de todos modos que con este campeón desde luego que se puede. En cuanto a runas, lluvia, cuchillas, impacto repentino, colectión globos oculares, cazador incesante y de secundarias vamos con las amarillas, golpe de gracia y leyenda, presteza. Vamos a hablar de la pasiva y es que con Shaco siempre intentaremos golpear a los rivales por la espalda, ¿por qué? Porque nuestro golpe básico va a aplicar un poquito más de daño extra, es como una pequeña sorpresa al rival y con la E también haremos cositas que ahora comentaremos. En cuanto a habilidades, la W siempre le vamos a dar un puntito, si vais en la versión AP incluso más, pero es una cajita la cual se tiene que activar, tarda un poquito, va a meter un fear, un miedo a los rivales y poco a poco va a hacer daño aparte también de tanquear. Podemos buscar ganqueos muy tempranos con este campeón, ahora lo veréis. Esto está guardeado, esto está guardeado y no me hace ningún tipo de gracia. Voy por intentar sorprender que no me vean, esto está guardeado, aunque no lo hayáis visto os lo prometo, ¿vale? Entonces vamos a intentar simplemente venir por aquí, el top ha caído. Buah, está más de mitad de la vida, ¿eh? Realmente no tenemos un manqueo tan sencillo, vamos con el Ignite así que podemos sorprender, pero eso. Vamos con las habilidades, la W ya la habéis visto, es la cajita, la Q somos invisibles, al golpear por la espalda efectuemos como un golpe más crítico así que siempre intentaremos golpear por la espalda. Vale. Yo mismo por abajo, que probablemente su jungla vaya por abajo. Vale, vamos a intentar sorprender por esta zona, que no nos vean. Vale. Tiramos el Ignite, esto por aquí, perfecto. Con el buquito rojo vamos a reencitar a Kayn y aquí nos lo podemos marcar en el 2 para 2, o sea, puro golpe básico, este debería flashear, ahí está. Perfecto, ahora comentaremos el restabilidades, perdonad gente, pero está habiendo más acción de la que esperaba, así de primeras. Así que, uh, ahora, perfecto. Ahora lo seguimos comentando muy bien, hemos seguido a Kayn, sabía que no iba a dejar su jungla sin hacer, en cualquier caso nosotros lo podríamos robar, ¿eh? Porque no está su jungla, pero el top va a volver y demás, así que no quiero problemitas. Y bien, la W es la trampita que habéis visto, tarda en activarse, que lo podréis comprobar. La Q nos vuelve invisibles, los rivales no nos ven, intentaremos golpear por la espalda para el impacto crítico. Y la E es una daga la cual hace un poquito de daño en la versión adenodando, ya que funciona más por AP. Y vamos a reventizar a los rivales. Perfecto. Vamos a inventar algo por aquí. No sé hasta qué punto esto estará guardeado. Tiene pinta que sí, o no, ¿eh? Tenemos que entrar ya. Vale. Vamos a poner cangrejito de bot. Se mete esto bajo torreta, podría vaquear nuestro compi-me. Vale. Aquí vamos a tener un pequeño problema. ¿O no? Ok, nos lo deja. Pues va el cangrejillo, ¿eh? Esto lo podemos luchar. No tiene destello, recordad. Mi equipo está rotando realmente bien. Vale, perfecto. Vale, y aquí para nosotros. Ya podría haber dejado a Syndra perfectamente, pero quiero que veáis el potencial de Shaco. Cómo vamos a poder carrilear y demás. Muy bien, Poppy, la verdad que ha rotado genial. Y su cane ahora mismo está muy tildeado. Vamos a por el Jomu. Os podéis hacer también oportunidades. Eclipse son objetos de daño de letalidad que nos van a venir genial. Así que esto por aquí, esto por aquí. Vamos a por las botitas. Y let's go. Vamos a limpiar la jungla de aquí para abajo. Realmente me gustaría gankear top una vez más, ¿eh? Antes de que salgan la arribita así de más. Falta un minuto. Vamos a intentar limpiar toda la jungla de arriba para abajo. Y si nos sale la oportunidad de ir a top antes de que sea 6-1. La vamos a tomar, ¿eh? La vamos a tomar. Voy a pingar que vengo aquí y aquí. Esto por aquí. Cuando entréis con la Q podéis dejar preparada la cajita para que el rival se comalfear el miedo. Y a partir de ahí ya meter el golpe básico. Es lo que vamos a intentar siempre. Y vamos rápidamente para top que me lo está pingueando. Obviamente es lo que vamos a intentar. Es lo que he pingueado yo incluso. Así que let's go. Uf, acá subirá el 6, ¿eh? Una auténtica pena. Vale, entramos por aquí. Dejamos ahí una cajita. Vale. Se va a escapar realmente. Vamos a jugar con la caja, ¿eh? Vale, perfecto. Le metemos el fear. Vale. Ha caído el top. Ahora vamos a entrar. Vale, perfecto. Simplemente se tenía que tirar un ping para atrás, pienso yo, ¿no? Creo que vamos a jugar un poquito agresivo. Vamos a dejar la oleada que no se le ha quedado mal. Pero esto podría haber salido bastante mejor. También ha sido un poquito justo porque me falta un mínimo para subir al nivel 5. Todavía se ha sido más simple, ¿no? Con más vida, más daño y demás. Pero pienso que Doctor Mundo, si simplemente respetaba, estaba bien. Se acaba como a dos niveles. Ha habido un momento. Eso no me ha morado un pelo, pero bueno. Vale, a ver. Hemos logrado lo que queríamos. Vamos a intentar penalizar un poco más a buen antes del 6. La cosa es que justo ha subido un poquito de un look y eso. Vale, esto está guardeado. Vale, vamos a intentar venir aquí. Por aquí no nos va a ver. Perfecto. Dejamos la cajita. Vale, le forzamos el destello. Que no me dé la ulti. Perfecto. Ok, le hemos forzado prácticamente todo. La cosa es que las larvas van a ser muy, muy gratis para Kane si quiere. Vamos a intentar curarnos. Nosotros podríamos contestar con esto. Que realmente es lo que quiero. La cosa es que Ezreal se va a vacar justo. Pues tal vez... Necesita ayuda. Porque no tengo la ulti. La ulti es un clon que nos puede ayudar a tanquear bastante. Y aquí voy a perder más vida y sobre todo tiempo. Que no quería perder. Pero vamos a contestar objetivo por objetivo. El top tiene que aguantar estos segunditos. Sabemos que está por ahí Kane. Y nosotros que vamos con otro 0-0. Como siempre, gente. Recordad que podéis dejar un like, una suscripción. Que ayuda un montonazo todo el apoyo. Y cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Que en verdad... No lo va a tanquear. No lo va a tanquear. No voy a tanquear esto. No, por favor. Vale, me va a quedar un toquecito. En verdad... No lo tendría que haber olido, ¿no? Hemos troleado un poco. Ahí estarás tanto. Era el momento de intercambiar objetivo con objetivo. Esa era la que yo iba a quedar para resetar la línea bien. Que obviamente lo entiendo por su parte. Pero un par de Qs. Hubiese ese objetivo neutral para nosotros realmente. En fin. Cositas que pasan. Lo que iba diciendo. Ahora pillaremos nivel 6-4-0. Let's go. Vamos a empezar a reventar. Ahora os lo digo. En cuanto a daño. Cuando pillemos el primer ítem. Recordadlo de que podéis apoyar el vídeo. Suscribiros. Dejar un like. Vermiéndolos el canal. Que cada vez hay más. Le ayuda un montonazo. Tenéis ventajitas de motes exclusivos. Emblemas. Votar en puestas de miembros que líneas campeones que el Iber y todo eso. Ahí va un montonazo. Y let's go. Gente. Proseguimos. Esto por aquí. No vamos bien de farmeo. Hemos gankeado bastante el top. Otra vez necesita ayuda. Ahora iremos. Obviamente después del buquito rojo. Critiquín. Y let's go. Nos falta nada para el 6. Estamos de camino. 4-3-2-1. Esto por aquí. Perfecto. No ha respetado. Así que kill muy sencilla para nosotros. La ulti es un clon. Literalmente sale otro Shaco. El cual actúa como nosotros. Lo podemos controlar con el control. Los enemigos se pueden equivocar y golpear a la copia. Eso haría que se lo reventasen. Salga también. Aquí tenía algo. Unas cajitas que van a hacer daño. Eso lo iréis viendo. Y realmente es una ulti muy muy útil. Qué pena que me haya golpeado. Cuando tire la Q. Uf. Me ha querido tirar el clon un print tarde. Pero ahí estamos. Vale. Está todo el mundo. Perfecto. Vamos a por Kaisa. Vale. La barrera nos hace respetar esto más. Lo que me gustaría. No tengo maná de más. Vale. A ver. Ha gastado barrera. El dragón que no se lo han podido hacer. Y sobre todo el maná. ¿No? Ha fallado ahí un pelín. Pero bien. Nos llevamos. Nos colocamos 5-0-1. Vale. Esto por aquí. Y let's go. Uy. No caiga Sintra. Por favor. Vamos a dejar esto que tanquee. Y que se acabe de hacer el campamentillo. Perfecto. Nos llevamos a asistencia. Nice. Acaba de subir al nivel. Entiendo que no van a rotar a bomba. Entiendo que simplemente van a maquear. Pues aquí van a perder bastante tiempo realmente. Esto que lo vamos a forzar. Tenemos visión en la jungla de abajo. Gracias a la cajita. Así que no deberían venir a chaquear esto. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Quitamos algo de experiencia. Oro. Siempre que podáis. Pues esto está genial para penalizar a otra jungla. Y aquí podríamos buscar a Kai'Sa. Hacerle pupita. Vale. Debería venir pronto. Vale. Muy bien jugado por nuestra parte. Creo que he hecho una gran cazada. Si os soy sincero. Y Alistar que no se han enterado ni del clima. Así que perfecto. Vale. Simplemente que pusheen. Aunque va a ser muy difícil de liberar a este. Vamos a dejar cajita. La principal es que nos pueden venir a buscar. Y que están las larvas. Así que se pueden hacer las 6. Vale. Ha hecho bien. Vale. Pues larvas para ellos. Eso van a ser 6 probablemente. No tenemos ningún tipo de presión en mi ni en top. Así que deberíamos contestar con el dragón. Si o si. Que antes no lo hemos hecho. Vamos a tirar la ulti. Para hacerlo un pelín más rápido que tanque y demás. Pero no me mola. Que salgan todas las larvas. En cualquier caso. Es lo que hay. Encima el top laner vuelve a caer uno para uno. La verdad que está teniendo una partida realmente. Complicada. Tenemos 2 Ks de oro. Bueno. Esto por aquí. Smiteamos. Y la pena van a ser las larvas que van a caer. Mira. Justamente han caído. Y por mucho que las pingue a mi compi. Era obvio que. Que se las estaba haciendo. Pienso yo al menos. Vale. Y podríamos intentar hacer algo más en bot. Voy a tirar la tira ulti. La cosa es que me faltan 30 palignite. Y tengo un montón de oro. Pero no me voy a hacer aquí el 2 para 1. Alistar me puede molestar bastante. Vamos a simplemente pillar ítem. Perfecto. Perfecto. Ya por oportunidades que hemos comentado anteriormente. Que también nos va a venir. Genial. Podría haber pillado un control guard. Nivel 7 para 8. Mismo farmito que el otro juguero. Me sorprende. 0-3. Nosotros 6-0-2. Hemos estado en 8 de 9 kills. Más un dragoncito. Que no está mal. Lo que no me mola un pelo es el tema pusheo. El tema larvitas. Pero tampoco es que hayamos tenido una gran oportunidad. De luchar estas larvas. Si os soy sincero. Hemos hecho una jugada en bot. Para dejar muy por detrás a su carry. Nos ha salido. La cosa es que. Pues hemos. Hemos perdido el objetivo del otro lado del mapa. El otro jungla. También juega. Aunque tenga un score no muy. No muy bueno. Vale. Esto por aquí. Y entiendo que Kayne debería estar por abajo. No creo que vuelva a estar por arriba. Cuidado que se está empezando a liar. Míralo. Oh. Que tiene un control guard aquí. Esa no me la esperaba. Vale. Necesito un pelín de ayuda. Ayuda aquí me piro. Está tocadito a la gente. Vamos a dejar aquí una caja. Por si se lucha. Me ha esperado el control guard ahí justamente. No me actives la caja con el minion porfa. Está rotando el mid. No tiene ulti Kayne. Recordado ese detalle. Vale. Ok. Nice. Buena rotación de nuestro millenio. Nos llevamos ahí un par de asistencias. Y sale su buffito rojo. El cual creo que voy a poder robar. El top que sigue sufriendo más y más y más. Simplemente tiene que aguantar. La cosa es que ha caído tantas veces ya en el uno para uno. Que claro. Ya ni aguantar ¿no? Y esto que está haciendo la botlane. No sé qué es. Pero. Uno por uno finalmente. No mola mucho. Pero ok. Me sirve. Vamos a intentar venir a asustar a esta. Espere que no me golpee. Oh. Me ha golpeado. Pues me va. Me va a reventar. Y. Y no se la va a llevar. Ha tirado como una cú un poco rara la verdad. Estaba jugando en torno a su cú obviamente. Pero esto no mola un pelo. Porque se ha llevado mi shutdown. Y encima pues ha aguantado por la barrera ¿no? Que eso pues no estábamos alerta. Nuestra. Nuestra milenial que tampoco ha estado muy alerta. Pero al menos rasca la kill. Ni tan mal. Menos mal. Y. Bueno. Pues lo ha hecho bien Lux. O sea. Tampoco hay mucho más que decir ¿no? Ha estado paciente. Creo que es la palabra para golpear la cú. No sé si ha intentado predecir mis movimientos. O simplemente la ha tirado al aire. Y. Y ha tenido suerte. Pero. Ok. Esto por aquí. Tendrían que suapear la botlane. De hecho. Pino como Ezreal. Nuestro mundo está haciendo un poco lo que quiere. Esta partida por lo que veo. Vale. Vamos a guardar el smite. Y vamos para allá. No sé yo. No sé yo esto. Vale. Perfecto. Menos mal que ha hecho overextend. Quédate en la trampita amigo. Y. Ahí le hacemos algo de counter. La verdad. A ese. Que nos colocamos. 8. 1. 4. Más. Heraldito. Pienso yo que debería ser nuestro. Siguiente objetivo. Y el que nos ayude a abrir un poco el mapa. Porque hemos petado bot. Pero la torreta de topo está prácticamente full vida. A mitad. Y la de mi más. Así que. Efectivamente. Necesitamos. Un poquito de pusheo. Y este heraldo. No pa' ello. Esto por aquí. Perfecto. Torreta en la parte superior. Sale el buquito azul. Rival. Cosa que. Me gustaría. Probar. Si os soy sincero. Ellos también. Pushean. Hacen cositas. Ahí estamos. Debería ser nuestro. Con el pusheo que ha hecho el top. Aunque. Va a venir directamente. Pues no va a ser nuestro. Porque no tengo plastar. Una auténtica pena. La has maiteado. Vale. Y no puedo ir. No llevo con la E. No tengo Q. Gracias. Esta no me la espera. Oh my god. No esperaba Lux. Me estaba riendo. Porque he visto a. Bueno. Me ha llevado la kill. Y estaba mirando el minimapa. Con Gwen aquí. Y Kayn. Pero no he visto que Lux. Ha rotado de petar la torreta de bota aquí. Esto ha sido my bad. Probablemente alguno de vosotros la haya visto. Yo no estaba atento a eso. No podía mentir. Os podría decir que. Ha hecho un patín increíble. No. No estaba atento. Pero. 9-2-4. Nos hemos llevado al menos la kill de Kai'Sa. Que no está mal. La dejamos más por detrás. Aunque gana de. Gana de farmeo a Ezreal. Y eso que no ha caído ninguna vez. No está siendo la partida mejor farmeada de nuestro carry. Y el problema principal empieza a ser su mid laner. ¿Por qué? Porque ya no mejáis gente. Nos lo tenemos que hacer. No sé que está haciendo mundo. En un 1-3. Se ha puesto como medio bailar. La verdad que este pago no sé si está trolleando realmente. O simplemente le está haciendo una mala partida. Porque intenta como 3 veces un 1-1 que ha perdido. Y ahora no sé que ha hecho tirándose contra 3. Pero les está dando oportunidad de volver a la partida. Va a 0-4 de momento. Vale. Esto por aquí. Nice. Recordad la Q golpear por detrás. Con la pasiva y demás. Que hacemos el impacto crítico. Más daño. Más poquita. Vale. Nivel 10. Mismo que el otro jungla. Tenemos el heraldo. Casi lo tiro sin querer. No os voy a mentir gente. Vale. Esto por aquí. Y el focus creo que tiene que ser Lux. Claramente. Tendrán esto guardeado. Me habrán visto estar aquí. Vale. Ahí está Lux. Vale. Hemos forzado la ulti. Eso no está mal. Se va a quedar a nada. Y la otra va a saltar. Vale. Hemos forzado dos ultis. Por abromas. No está nada mal. Esta jugada nos la hemos marcado bastante. La cosa es que estamos yendo un poquito deep. Y no estamos sacando nada. No sé. Mundo. Creo que debería empezar a tirarse para atrás. Estamos petando mid. Y creo que voy a aprovechar. Que están todos por bot. Y nos hemos llevado asistencia para petar. La segunda de mid con el heraldo. Gente. No os voy a mentir. Yo creo que podríamos forzar un pelín más. Sindra se va a defender bot. Creo que tenemos las de ganar. Si os soy sincero. Con un heraldo. Pero prefiere defender bot. What? Vale. Digo. ¿Dónde se va? Vale. Vale. Bueno. Se ha quedado poquito. Creo que con la ayuda de Sindra. Su presión y demás. Hubiésemos petado esto. Si os soy sincero. Vamos a robar esto. Mientras siguen a Poppy. Vale. El Nashor. Que sale en 30. Robamos el buffito. Perfecto. Y para base. Se le hemos liado bastante a Lux. La cosa es que no ha caído. La cosa es que no ha caído. Vamos a por la espada ciclo. Voltaica, ¿verdad? Siempre se me complica ese nombre. Ahí está. Ya por el buffito rojo. Por cierto, las trampitas duran unos 40 segunditos. Así que las podéis dejar a nivel 1 y demás para ir preparando el buffito azul. Que no sé si la habéis visto porque justo creo que he empezado a grabar cuando empezó a golpear el buffito azul. Pero podéis dejar un par preparadas. O si queréis hacer picuchillos y demás. Dejar como la ruta medio hecha. Teniendo en cuenta la paciencia de los minions de la jungla. A ver, esto por aquí. Perfecto. Vale. Vale. No se va a quedar nada. No, perfecto. Creo que hemos hecho de nuevo una muy buena cazada. Y esto podría ser incluso un Asher, ¿no? Doble para nosotros. Estamos jugando mucho en base a las cazadas. Como podéis comprobar. Y nos están saliendo, así que nice. Vale. Alguien debería vaquearse el mundo, ¿ok? Vamos a empezar a dejar cajitas por si tenemos que huir. Que se coman el fear, que se coman el miedo. Cuadrito con Lux. Y cuadrito con la rotación de Gwen desde arriba. Mírala. La podemos buscar, ¿eh? Yo creo. También mucho cuidado porque tiene un daño abismal. Bueno. Como he visto. Podemos simplemente limitarnos a quitar el bujito azul. Que la verdad es una cosa que me llama la atención. Cuadrito porque va con todo. Vale. Ha gastado el fantasmal. Baja una cajita por aquí por si lo luchamos. Vale. Overextend de Kayn. Y esto puede ser Nashor, ¿eh? Nashor lo dará que mínimo. Vale. Esto por aquí. Venes, porpa. Vale. Alma de nube. Dragoncillo que está por ahí preparado. Podemos simplemente parar, ¿eh? No hace falta acabarlo. Pero Gwen está en bot y no tiene un jungla. O sea, son como mucho. Van a ser tres. Y deberíamos acabarlo, yo creo. Mundo que se va para el drag que va a intentar pararlo. Vamos a ver si lo consigue. Esto por aquí. Perfecto. Cuadrito con la ulti deluxe. 1200 con el aplastar. Vale. Nice. Ulti deluxe un poco al aire. Vale. Perfecto. Y creo que hay que ir. Nice. Bien, Popio. Vamos a dejar aquí una trampita. Y habría que ir al dragón. Vale, Kai'Sa gasta ulti. No, estoy jugando bastante. ¿Eso estará guardado? No. Vale, el drag está hecho. Ha caído mundo. ¿Hasta qué punto? Kai'Sa va a estar aquí. Y Alistar no cerca. Vale, hasta ninguno, gente. No vamos. Vamos a robar esto. Y nos vamos a base con el Nashor. Ahí estamos. Nice. Tenemos ítem. Ya por la recaudadora. El siguiente. De hecho, me va a esperar a la espadita. Que nos falta nada. 15 orito. Resetamos con Popi. Justamente saldremos más o menos con mundo. Vale. Vámonos. Ese Yomu más la grieta de nube nos ha hecho llegar a poder tirar esa E para llevarnos a la kill. 12 o 6. La verdad que las dos veces que hemos caído han sido evitables, sobre todo una. Pero nada, nada mal. Y espero que estéis viendo un poquito el potencial que tiene de daño Chaco AD. Parece tontería, pero como te lleves un par de kills, van a sufrir mucho los rivales. Con la Q, crítico, con la espalda y un par de básicos, es que te los bajas. Vale. Habría que desfuchar líneas. Por ahí está buen. ¿El resto guardeado? No lo sé. Vale. Ok. No me ha salido bien esto. Uh, ha flasheado el carry. Vale. De momento es uno por uno y el carry ha flasheado. No está mal. Podríamos ganar, yo creo, ¿no? Vale. Nice. Ah, le han gastado varias cosas en mí. Todo el combo de Lux se fue al aire cuando hemos entrado el serial, creo que ha sido yo. Oh, muy buena. Muy bonito. Nos echamos por ahí asistencia. Barrera también del carry. Muy bonito lo ha hecho nuestro equipo. Y esto con el Nashor puede ser prácticamente el GG, ¿no? Solo tiene que no vaquear buen. El mundo solo tiene que aguantar, por favor. Y tira una Q, si eso, si puedes. Para cortar vaqueo. Córtaselo, ¿eh? Vale, nice. Pues esto puede ser prácticamente el GG. Qué pena. Si hubiese sobrevivido yo... Hubiésemos hecho cositas ahí, ¿eh? Tentar venir por aquí. Una torreta debería caer y para atrás, tal vez, ¿no? Creo que más debería ser overextend ya. De hecho, no va a ser ni torreta, ¿verdad? Vale, esto ya debería ser kill. Perfecto. Ha caído la torreta al menos. Vale, lo que hemos dicho. Pero solo mantiene... Solo mantiene el Nashor, ¿es real? No, nadie. Ok. Esto por aquí. Y vamos al bufito rojo. Aunque me voy a esperar para compartirlo con el equipo, creo. Me voy a hacer los picuchillos de mientras. Esto porque ahora mismo se pusiera a nuestro favor. Vamos a Minion, ¿cierto? Vale, esto por aquí. Perfecto. Que tanque la cajita y vaya haciendo ahí pupita a los picuchillos chiquitos. Y ahora, pues, que nos vamos a hacer lo que viene a ser el bufito rojo. Todo nuestro equipo ya va a revivir. Cinco segunditos para Syndra. Que se le acabe nuestra cajita, por favor. Ahí está. Vale, y limpiamos la jungla. Abajo le sacamos un nivel al otro jungla. Mismo farmitos, eso sí. Esto por acá. Nice. Y esto por aquí. Se va a quedar un token, ¿verdad? Vale, agruparse. Ya por Lux, aunque el Mejais ya no es tan preocupante. Ahora ya tiene el Rabadon. Va a hacer bastante bubida. Enganchala. Nice. El daño que le hemos metido, gente. Y esto, Shackete, pula de... Vale, nice. Vale. Con el Jomo. Respetan I bastante. Tiramos por ahí una E. Para desgastar algo. Tiramos la ulti también, incluso. Para despistar, para tanquear, si es necesario. Vamos a poner por ahí. Cuidado que vamos a tanquear. Los minions ya deberían petar. Vale, nice. Una cajita por ahí. Que no la active lo mínimo, si es posible. Y esto que debería ser el GG. 14-3-9 en gran partida. ¿Dónde vas? Que quiero por ahí alguna kill o asistencia más. Nos hemos llevado la kill. Pues finalmente, 15-3-9. Espero que os haya gustado la partida. Like, suscríbanse. Háganse miembros. Y nos veremos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.